¡Hola! ¡Buen día, querida comunidad! Mi nombre es Denny y este es Psicoblogs. Este es un programa incluyente, libre de gluten, de comerciales y totalmente saludable para tus oídos, sujeto a términos y condiciones. El tema de hoy es 5 experimentos de la psicología. ¡Córrela! Quizás te suene, un profesor universitario recluta un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel. A algunos los nombra a los guardias y a otros los nombra a los prisioneros. Al pasar los días, los guardias se tornan tan sádicos y abusan tan brutalmente de los prisioneros que el experimento tiene que ser cancelado. Pasó de verdad y en 1971, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, en Stanford, California. ¿Cómo comenzó todo? Las raíces de este experimento se remontan a otro controvertido experimento. Este se conoce como el experimento de Milgram, ya que fue protagonizado y dirigido por su psicólogo Stanley Milgram. En este punto, el psicólogo Milgram quiso analizar hasta qué punto es capaz un ser humano bueno de dañar a otro ser humano con tal de seguir las órdenes. Prince y Bardo quiso llevar un paso más allá este experimento y analizar cuán delgada es la línea que divide al bien del mal. Sin Bardo se preguntó si una persona que es buena es capaz de cambiar su carácter con tal de seguir las órdenes y con tal de adaptarse a su ambiente. Todo comenzó así. Empezó sacando un anuncio cuando ofrecía 12 dólares a quien estuviese dispuesto a pasar dos semanas en una prisión falsa. Sin Bardo se leccionó a un grupo de 24 estudiantes. A unos los llamó los prisioneros y a otros los guardias. Al pasar esto, los dejó ir tranquilamente a su casa. El experimento comenzó de forma tan brutal. Policías verdaderos que aceptaron participar en el experimento fueron a la casa de los estudiantes. Los arrestaron y los ficharon, acusándoles de haber robado. Luego de esto, les vendaron los ojos y fueron trasladados a una supuesta prisión provisional. Que en verdad era el sótano del departamento de psicología de Stanford. Que fue transformado detenidamente para parecer una prisión tan real. La conclusión de Sin Bardo fue clara. Poner a personas buenas en una situación riesgosa o que para ellos es molesta, cambia su carácter. Haciéndolos actuar con su instinto para sobrevivir, para seguir las órdenes y para no ser dañados. Este experimento es basado principalmente en la psicología social. Aunque fue uno de los más grandes, también es uno de los más criticados. El propio Sin Bardo es el principal blanco de las críticas. Se dice que es el primer investigador de los guardias, tras un día en el que no pasó nada. John Mark, uno de los guardias, quien aseguró que estaba hasta arriba de marihuana durante todo el experimento. Aseguró que Sin Bardo fue quien creó la tensión. Forzando a los prisioneros a quedarse despiertos. Sugiriendo a los guardias a usar técnicas reales que se usaban en otras prisiones. Las investigaciones de Pavlov son una de las bases de las ciencias del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov había observado que tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, éste empezaba a segregar saliva procediente de determinadas glándulas. Y fue así como denominó este fenómeno como reflejo de salivación. Al realizar el experimento en repetidas ocasiones, observó que su presencia, o sea, la del propio Pavlov, causaba que el perro empezara a segregar saliva sin tener la comida presente. Pues, había aprendido que cuando Pavlov se presentaba en el laboratorio, iba a recibir comida. Así entonces, para saber si Pavlov estaba en lo correcto, puso un separador entre el perro y la comida. De esta manera, el can no podía visualizarla. El investigador introducía el alimento por una compuerta y registraba la salivación del animal. Más adelante, Pavlov comenzó a aplicar distintos estímulos, tanto auditivos como visuales, que entonces eran neutros, justo antes de servirle la comida al perro. Sus resultados indicaron que tras varias aplicaciones, el animal asociaba los estímulos, ahora estímulos condicionados, con la comida. Pavlov llamó a esto reflejo condicionado. Justo a la salivación que se producía tras esta asociación. Imagina que estás en un lugar público y de repente un atracador se te abalanza, roba tu cartera y te deja tirado en el suelo. ¿Cuál crees que sea la reacción de los troncentes? ¿Qué opinarías si te digo de que existe un 85% de probabilidad de que nadie haga nada al respecto? Desde la psicología social, los autores Bill Latam y John Darley hicieron en 1964 un interesante experimento para estudiar lo que conoceríamos más adelante como efecto espectador, efecto pasante o síndrome Genovese. Motivados por el terrible asesinato de Kitty Genovese ocurrido el mismo año, en donde un hombre la persiguió en su propio vecindario en presencia de al menos 38 personas. Pero, ¿por qué nadie se acercó a ayudar a Kitty? Tratando de resolver esta incógnita, se llevó a cabo dicho experimento, que recibió el nombre de el experimento del espectador apático. Aunque cabe aclarar que este fenómeno ya se había estudiado con anterioridad. George Simmel fue uno de los sociólogos que hizo estudios sobre la falta de sensibilidad que impera en el comportamiento individualista de las ciudades. Para el experimento se reclutaron estudiantes universitarios y se les dijo que iban a participar en un debate sobre problemas personales. El debate se llevaría a cabo a través de un intercomunicador, cada uno en una habitación diferente. Se dispusieron cinco condiciones de tratamiento. La primera era solas, una conversación de uno contra uno. Y la segunda era una habitación con seis participantes, un sujeto y cinco voces pregrabadas. Una de las voces pregrabadas es de un estudiante que en su primera intervención confiesa que es epiléptico y es propenso a sufrir convulsiones. En su segundo turno, advierte que su vida está en peligro y comienza a convulsionar. Cuando en la conversación solo participaba el estudiante reclutado y la voz pregrabada del estudiante epiléptico, el 85% de las personas abandonaban la habitación en busca de ayuda. Sin embargo, cuando el experimento se organizaba para que el participante creyera que había otras cuatro personas junto con él, solamente el 31% salía en busca de ayuda. Este estudio demostró que ante una situación de peligro, la responsabilidad se disminuye cuando hay personas alrededor y formó parte de las investigaciones de Birlatan, que en 1981 sacaría su teoría sobre el impacto social. ¿Has escuchado hablar sobre la indefensión aprendida o bien el típico comentario, está ahí porque quiere? Pues aquí te lo explicaré. La indefensión aprendida, también conocida como impotencia aprendida, pertenece a la psicología positiva y fue descubriota por Martin Seligman, en el cual mostró en un experimento que tras someter a un animal a diversas cargas eléctricas sin la posibilidad de escapar, este animal ya no emitía ninguna respuesta evasiva, conforme pasaba el tiempo a pesar de que la jaula estuviese abierta. Desafortunadamente, el animal había aprendido a comportarse y a creer que era indefenso ante tal situación. Así, la actuación de estas personas queda limitada a un bloqueo, a una huida o a una paralización. El fenómeno de la indefensión aprendida se manifiesta en tres déficits, a nivel motivacional, a nivel emocional y a nivel cognitivo. ¡Buenos saceros! Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo. Así como también comentarnos aquí en la cajita de los comentarios si ya habéis escuchado alguno de sus experimentos y cuál fue el que más te llamó la atención. Y no olvides seguir a Pulso TV en todas sus redes sociales. ¡Nos vemos pronto en esta sección psicoblogs! ¡Suscríbete al canal!